Social no es social cuando estamos separados Lo único social es estar juntos ahora Una cosa verdadera y me pondré en marcha Eres mi sol y la luna y mi día Después de la batalla somos todos generales Por ahora todavía no está claro Y sé que un día finalmente me verás Supongo que veremos a tiempo Dices que me ves Pero realmente me ves Espero que podamos tomar tiempo para hablar Cruzaremos ese puente Cuando lleguemos allí Llegaremos juntos a tiempo Social no es social cuando estamos separados Lo único social es estar juntos Ahora una cosa verdadera y me pondré en marcha Eres mi sol y la luna y mi día Música 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 Música